7 de la mañana con 23 minutos de regreso con ustedes en primera página, seguimos con nuestro segmento de entrevistas, recuerden arroba primera página, la etiqueta disponible para ustedes en Twitter, arroba primera página también en Instagram para que puedan seguir interactuando con nosotros, enviando sus preguntas como siempre con respeto para nuestros invitados. Nuestra segunda entrevista de la mañana es con Mariclen Stelling, socióloga y también analista político, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes a abordar un tema tan importante para el país, el diálogo, nuevamente el diálogo está en la palestra, lo hemos visto reseñado, voceros de otros países han hecho votos porque se encuentra una salida pacífica a la situación política que atraviesa el país, pero el diálogo como herramienta lo hemos visto desde el año 2014 con los escenarios que se dieron en el mes de febrero, lo vimos en el año 2016, 2017 y todavía por parte de algunos sectores se sigue haciendo un llamado a esta herramienta como solución al conflicto, pero la oposición venezolana a medida que ha ido avanzando el tiempo y el conflicto político se ha venido cerrando cada vez más a esta posibilidad. Claro, bueno, para hablar de diálogo tenemos que hablar de actores políticos, pero también tenemos que hacer una aclaratoria que el conflicto venezolano se ha transnacionalizado, está... ...de los factores políticos nacionales, ¿no? O sea que hay una incidencia desde fuera, hay factores políticos geopolíticos que desean que dialoguemos, hay otros que más bien están promoviendo una invasión. Ahora, dentro de estos actores políticos, hoy estamos viendo Estados Unidos, por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y quienes están en el Poder Ejecutivo, han señalado que es uno de los principales actores que hoy están encabezando las acciones que se emprenden contra el país. ¿En un proceso de diálogo es factible que Estados Unidos participe? ¿Qué disposición hay en el que esto ocurre? Fíjate, en un proceso de diálogo yo creo que los que deben comenzar a dialogar son los factores internos y entre los temas que se pondrían sobre la mesa para iniciar el diálogo estaría ese. Esa no es una decisión de los Estados Unidos, ni es una decisión tuya y mía, ni es una decisión de este momento. El que participe un actor externo como los Estados Unidos que está promoviendo acciones bélicas contra Venezuela, es un proceso de diálogo, yo lo veo como difícil y complicado. Entonces, cuando uno va a dialogar, cuando los factores internos deciden que están dadas las condiciones para el diálogo, tú colocas sobre la mesa cuáles son los temas sobre los cuales se va a conversar. Uno de los temas podría ser factores geopolíticos externos que están promoviendo acciones bélicas deberían participar en un diálogo de venezolanos y venezolanas. Pero en otros procesos hemos visto, por ejemplo, caso 2016 con Leónel Fernández, Martín Torrijos, que fueron acompañantes de este proceso, pero no fueron electos por parte de uno de los actores que participó en él. Mismo caso con el diálogo en República Dominicana. Claro, porque allí se trató como una suerte de diálogo, yo creo que de cúpulas, de decisiones que estaban como en unas cúpulas. Quizás por eso fracasó el diálogo, porque los actores que estaban dialogando, estaban dialogando posiciones de poder. Yo creo que ahorita el diálogo está en otra dimensión. ¿Por qué está en otra dimensión? Porque la conflictividad interna ha llegado a una situación crítica. No solamente hablaríamos de una crisis alimentaria, de una crisis política, de una crisis de salud, de una crisis psicosocial, cultural. Estaríamos también hablando de una crisis en cuanto al entendimiento de los factores políticos que hacemos vida aquí en el país. Entonces, en aquel momento, actores políticos no elegidos se sentaron en una mesa, pero yo creo que estaban, yo no participé en eso, pero ellos estaban negociando principalmente posiciones de poder. Sí, bueno, de hecho estaba en disputa el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que nunca se llegó a dialogar sobre los temas que son ahorita urgentes. ¿Cuáles son los temas urgentes? El tema salud, el tema crisis económico, el tema conflictividad política y el tema electoral. Y el tema de derechos humanos y el tema de la alternabilidad en el poder, que también es una de las banderas de la oposición venezolana. Claro, todos esos son elementos que hay que ponerlos sobre la mesa y discutir. Pero nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Y creo que en este momento se está construyendo una suerte de tejido social despolarizado que ha surgido de la radicalización y de la polarización. Entonces, hay voces que han venido aquí a Globovisión, ¿verdad? Y hay voces que son hasta de oposición, que los están satanizando dentro de la misma oposición porque están pidiendo diálogo, consenso, negociación, conciliación. Entonces, esta es la lectura que yo le estoy dando a este momento. Ese nuevo tejido social despolarizado que surge de los polos radicales, radicalizados y polos violentos, que no quieren conversar con el otro, ¿verdad? Y ese nuevo tejido, yo creo que se está lentamente configurando y de allí es que va a emerger, en mi opinión, el diálogo en Venezuela y los temas sobre el tapete para dialogar. Es representativo este tejido que se está formando porque lo que vemos en las encuestas, caso data análisis, caso data incorp, es un rechazo de por lo menos el 80% contra quien está en el poder. Yo no estoy hablando que son personeros del poder, yo estoy hablando... Claro, pero digo que en el caso de una negociación política que no lleve a lo que la oposición venezolana hoy está pidiendo desde la cúpula que está encabezando estas iniciativas, que es cualquier diálogo que lleve a un cambio de gobierno están sumados, pero a otra solución no. Claro, pero tú te estás anteponiendo a lo que yo te estoy explicando, yo te estoy hablando, se está consolidando un nuevo tejido social despolarizado, que viene de los polos radicalizados. Ese nuevo tejido social se está configurando, se están discutiendo en diferentes espacios. Ustedes han traído gente representativa de ese nuevo tejido social, que yo considero que es un nuevo tejido social. Y luego entonces se dirá sobre cuáles temas vamos a discutir, porque así es que se hace un proceso de diálogo. Nadie te impone sobre qué vas a discutir. En la mesa del diálogo tú dices, bueno, cuáles son los temas más urgentes, tanto para la oposición como para el gobierno. Porque lo que tenemos que dejar un poco de lado para dialogar es que yo soy de oposición y te odio a ti que soy chavista, yo soy chavista y te odio a ti que soy de oposición. El país está viviendo un momento crítico y eso es necesarísimo y están surgiendo voces que están llamando a diálogo, voces con posiciones de poder, voces de los espacios de la oposición, que están reencontrándose por la situación crítica del país en este momento. Pero ¿y qué pasa con esas voces que, si bien estamos en ese proceso de un nuevo tejido que ha surgido de esos extremos, con esas voces extremas que aún están en estas posiciones, pudiéramos decir radicales, que están llamando al artículo 187, número 11, que pasan y qué papel juegan en un proceso de negociación, que son además representativos, caso de los principales partidos políticos del país. Realmente podrían participar en esa mesa de diálogo, pero habrían otras voces que no están en los polos radicalizados. Un proceso de diálogo en este momento no lo podemos montar jamás con las voces radicales. No podemos, porque nunca nos vamos a entender. Entonces allí habría un espacio multivariable con ese nuevo tejido social que convocaría a su vez otras voces más radicales. Viendo los procesos previos, 2016, 2017, también inicios de 2018 con Dominicana, hay dos visiones sobre los fracasos de los procesos de diálogo. Desde la oposición venezolana se habla de que el Estado está indispuesto o se cierra totalmente al reconocimiento de los requerimientos de la oposición venezolana, de las banderas que han llevado, sea el caso de la liberación de los presos políticos, el reconocimiento de los partidos, el caso del reconocimiento de la Asamblea Nacional. Pero por otro lado, el Estado venezolano dice que se trata de intereses de la oposición de no lograr una solución pacífica. ¿Cuál cree que ha sido realmente el fracaso de los demás procesos? ¿De los intentos de diálogo? Bueno, porque yo creo que no eran las voces más representativas para dialogar. En este momento yo creo que está surgiendo. Cuando yo te hablo de ese nuevo tejido social, creo que son voces que representan un espacio, yo me voy a llamarlo central. Ahí estaban sentados los polos radicalizados, que yo creo que nunca llegaron a la mera negociación, sino primero discutieron posiciones de poder en la mesa de diálogo. Había una disputa de poder en la mesa, que yo no creo que la podríamos hasta llamar de diálogo. Era un prolegómeno para un proceso de diálogo y nunca se pasó a la...